Son miles de entradas vendidas a lo largo de más de 30 años. Cientos de miles de personas que pasaron por la boletería de Cinemateca preguntando por tal o cual película, o por detalles mucho más específicos. Y para ella, usted no era uno más. No, usted era alguien especial. ¿Por qué ella era alguien especial? Clemencia Nina trabajó en Cinemateca Boliviana por más de 30 años. Desde su lugar en la boletería, ella sabía acompañar con gestos cómplices el amor por el cine. Quienes la conocimos, que somos cientos de miles, también teníamos una complicidad con ella, porque de algún modo, cuando se llega a la boletería de un cine, se entrega uno sin resistencias a lo que luego será la película, la vida misma. Es Clemencia, uno de esos personajes del cine, a quien recordaremos siempre, a quien asociaremos siempre con aquel momento maravilloso cuando se apagan las luces y el mundo frente a nosotros empieza a existir. Gracias, Clemen, por tanto, por todo. Fundación Cinemateca Boliviana Quiere rendir un homenaje a quienes han dejado una semilla para el cine boliviano. Norma Merlo Teresa Dalpero Freddy Delgado Ingrid Schulze Rafael Flores Rafael Flores Waldo Lizón Ellos Son solo algunos de los nombres que sin duda forman parte de una constelación muy particular que hacen ser al cine boliviano lo que es hoy. Gracias.